¡Hey! Bueno, todos guapísimos aquí Pucingerceta comentando, estamos de vuelta con un nuevo episodio, esta vez de Apocresis Z Y, bueno, tengo una cosa pensada que vamos a hacer ahora mismo, un momento, daremos 2 y madera Vale, con 2, o sea, con 4 creo que me valdrá Ponemos esto, ponemos aquí, y bueno, me pasé un rato ubicando, bueno, exploté el Nether y, bueno, pues, voy a pasar este pico a Nethertite También, uy, conseguí este pico, o sea, este encantamiento, y se lo voy a poner Ya otro día os enseño todo lo que haya explotado Bueno, tenemos el primer pico ahí de Nethertite Está todo guapo Y, bueno, vamos, bueno, vamos a ver todo que explote No sé si se podrá ver muy bien Y, bueno, a ver si puedo picar un poco de cuarzo Si no lo he picado todo lo que está sin plevista Para reparar lo que pasó, le he puesto reparación Todo esto ha explotado Después Tengo una Por aquí Bueno, pues tenía ahora mismo, no me acuerdo Un camino que seguía hasta Hacia allí Ah, mira, hasta aquí A ver si no me mato Y bajábamos Por aquí Bueno, bajé Bajé, bajé, bajé Viene por aquí Y ya está, pues, todo ha explotado A cuatro que he conseguido Todo ha explotado No voy a bajar del todo por si acaso Aquí, pues, piqué roca negra Necesitaré más Bueno, pues, está todo explotado Había ahí uno o dos Mira, se me Me quedó una teneta ahí Más roca negra Y, bueno Pues ya veis que me pasé un rato Si encuentro Vale No creo que haya cuarzo Mira un poco aquí Mira No sé si he traído bloques No Dios Tengo un toque Pues míralo Cómo hemos de reparar Vamos a ayudarnos un poquito Aquí Lo puedo llevar Es que, mira, eh Voy a dar un clic Un clic Dos Dos bloques Este pico es una hecheta A ver Mira, por aquí Creo que me caí Ahora mismo no el recuerdo Vale, aquí Subimos Vamos a cerrar aquí Para volverme a caer Que vendré A explotar otro día más Para pasar algún La pechera Que la espada Si te digo la verdad Puedo coger un tridente Que el otro no sé A lo mejor lo Lo gaste ya Y Pues ponerla afilado Y es lo mismo Que una espada De netherstite Y mejor Porque lo puedo lanzar Y la agacha Un poco Que no quiero morir Subimos por aquí Subimos por aquí Ahora para subir A lo mejor no debería haber gastado todo Voy a coger Un poco de bloques Un T Me va a pecar mal Vale, no me acuerdo Eh, vamos a pedir un poco de bloques Mira, mira, mira Dios Pico Pico Y no tiene toda la eficiencia Tiene eficiencia 4 Ahora mismo no me acuerdo Donde era La salida Subo para arriba Donde era Donde era Hombre Sé que había piedra Pero ahí abajo No creo que sea Aquí no Aquí no Aquí no Aquí está Tampoco Aquí está un poco Vale No me perdí Con mujeres aquí Vale, creo que Aquí va Vale, vale Vámonos 42 Y esta piedra Que no la quiero para nada Comemos Salimos Vamos a guardar estos bloques ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a empezar Pues Hacer la casa Que tengo aquí Pues también los bloques Voy a Despejar un poco el inventario Bueno, me voy a dejar comida De momento Con Vamos a cogerlo Yo Creo que sí De un momento De esto Donde la deje Las puertas Aquí Vamos Me cago La que me acaba De liar La que me acaba De liar Y espera un momento Vamos a ayudarnos Un poco Del mechero Creo que nos podrá ayudar ¿Dónde estaría? Porque yo no lo vi La armadura Quémate, quémate, quémate Bueno, aquí no sé Que me quema la armadura Es que no se quema, eh Voy a coger una pala Hola No, ya No tengo palas Coger esto Y Madera Vamos a picar aquí Cogemos Hacemos palos Y hacemos Una pala Vamos a guardar Todo lo demás Bueno Los palos Cogemos Vale, vale Seguimos Vamos a quitar esto Porque si no Ahora estoy dentro de mi inventario Ya no Debo las A ver si puedo hacer una cosa Un momento Lo que se me acaba de liar Cogiendo Nos vamos quemando Nos vamos quemando Poco a poco Pero Pero Vamos Tomar por culo Hombre ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué era ni ese ruido? Bueno A mamar, verga Vaya Vaya Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Cogemos Un poco de estos Y le da Vale Pues ya estaría Me sobran ¿Qué vamos a hacer? Voy a contar un momento Los pasos Uno Dos Tres Cinco Se Siete Ocho Tien Once Doce Tese Catorce Seis Siete Dieciocho Diecinueve Veinte Aquí Estaría Veinte Bloques Como lo veo Bastante bien Vamos a ponerlo En vez de Veinte En Veintidós Veinti Veintiuno Veintidós Aquí Uno Dos Tres Cuatro Seis Siete Ocho Nueve Diez Seis Doce Trece Catorce Seis Siete Deci Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Perfecto Muy bien Vale Vamos a poner aquí Las puertas Me dan tres Pero bueno Vaya No se si es justo En el centro Un momento Una Y dos Una Y dos Pues perfecto Que vamos a hacer Aquí sería así Que lo está pensando la casa Vamos a hacer así un momento Así Yo creo que ahí me va el drum Y yo creo que voy a hacer así Era así Un momento que me he equivocado Así Bueno Me ha cambiado eso Voy a cambiar esto Vale Y ahora las puertas Pues las voy a poner bien Vamos a aplicarlas Vale Y ahora las ponía Así Un momento Voy a hacer un pequeño Ya estamos Sin querer Puse una puerta aquí Voy a comer un momento Vallas También como veis Bueno He hecho No mucho Pero he hecho Más muralla He aplanado todo esto Eso no os preocupéis Y lo vamos a seguir Que más o menos Sé como hacerlo Dos De sobresaliente Creo que era aquí De sobresaliente Uno Aquí Lo haré en más altura Pero esto de momento Para que lo veáis Aquí Uno Aquí Para orientarme Voy a poner dos Veremos Otros dos Y Cogemos de esto Va a salto Vamos hombre Va a salto Volido Va a salto Volido Vale Después Aquí Aquí sí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Once Vale Once Quitamos Este Queremos este Porque será así Para orientarme yo No sé si será un poco grande Espera un momento Que si no En vez de once Lo hago de nueve No Vale Seguimos Seguimos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y once Un momento Que He pensado una cosa Del otro Más esto O sea No quiero hacerlo De piedra Bueno Dije Ya que nos hago este nuevo bloque Pues vamos a hacer la primera casa Con este bloque Y esto es lo que me confunde Que esto va así Así Y esto Si creo Vale vale Entonces sería Once Y para que fueran pares Doce Porque las esquinas No las cuento Creo que está bien Ahora lo vamos a mirar Por dentro Con la técnica de Las vendas Uno Dos Tres Cuatro Picamos Picamos aquí Bueno Uno Dos Tres Cuatro Aquí Solaría Tres Cuatro Más cuatro Son ocho Más tres Son once Entonces lo tenía bien Yo Cuanto más Un momento Vamos a probar Otra Un momento Un dos Tres Cuatro Un dos Tres Vale Un dos Tres Cuatro Uno Dos Un dos Tres Cuatro Vale Vamos a probar aquí Un dos Tres Cuatro Un dos Un dos Tres Cuatro Vale 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 Un momento Vamos por Tres Yo iré a picar Para que se repare El pico eh No pasa nada Vale Tres De altura Vamos de un momento Quería hacerlo No sé si de cinco Vamos por la cuatro De un mínimo Cinco Mínimo cinco Piensa que Uno se va Cuatro Por el techo Por eso De cinco Tendré que ir a Aplicar también Más de esto O sea que Para el siguiente Episodio A lo mejor Lo veis un poco Ya ha terminado O sea Ha terminado He hecho la La primera planta Pero Termina o no Este no sé Si es el diez Pues a lo mejor Para el Para el veinte Está terminado La casa No la muralla La muralla A lo mejor Está más Depende Lo que haga Primero Yo veo Más importante La casa Pero haré La muralla Porque no Empecé antes A ver si Con cinco Me gusta Si me hago Un poco más Siempre me gusta Hacer la segunda Aunque esta va Tener tres O sea que Bueno cinco Vamos a ver Con las ventanas Que es lo que Me Vaya Y Si te Os digo La verdad Creo que tengo Más Más Lo de las esquinas Que bloques Además De que Que queda Bien Ahorro Bloques ¿Veis? Además queda Bien Un dos Tres Un dos Tres Y ese Con este Los de más alto Vale Ahí Ahí Irían Las ventanas Es que no Podría hacer Así Si Si Así Así Tienes uno Por encima O sea Este Y este Es simétrico Ahí estaría Esta altura me gusta Vale Entonces Aquí Bueno Dos Bueno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cuánto llevamos Vale Seis Vale Vamos a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Vamos a probar con Con Veintidós ¿Qué vamos a hacer? Aquí Tenemos los veintidós Los ponemos Así No tengo Conta Vaya A ver cómo pica esto Vale, vale Lo pica bastante rápido Cuatro Sería todo esto Vamos a hacerlo De uno Más Y aquí Ponemos Para salto Bueno Sí Así Lo dejamos así Vamos a rellenar Toda esta pared A ver si me da Vaya Yo creo que si me da Las ventanas Yo las haré Las haré Vaya No sé si de color Negro O blanco Para contrastar Las cosas internas Si puedo hacerlas De blanco Las decoraciones Y tal Para contrastar Las hago con cuarzo O con hormigón Porque al principio La casa Iba a ser De hormigón Pero no sé ¿Por qué uso hormigón En vez de cuarzo? Porque si lo miras El bloque de cuarzo Es como todo blanco Y el O sea El de hormigón Y el de cuarzo Tiene algunos Como rayas Es como el de cristal Que no es transparente Del todo Soy arquitecto En Minecraft Lol Tengo trabajo antes En Minecraft En un videojuego Que lo voy a dar Después aquí Ponemos El techo Vamos a matar Al peruano Este Casi me da Unas Cuerditas Bueno Vamos a matar La llama Hay que matar Al peruano Muchas gracias A ver Cómo queda Bastante bien Bastante bien Después haremos esto Espero Que es Para esto quería yo Separar Las Habitaciones Bueno Esto no es habitación Vale Así Escaleras Irán así Allá Bueno Está bastante grande Quiero hacer de tres pisos Vamos Por qué mal Además Arriba Solo estará La habitación Bueno Está quedando bien Está quedando bien Vamos a Rellener un poco De esto Vamos a rellenar Esto Que no me va a dar Pero bueno Vamos a rellenar Todo lo que podamos Que se hace de noche Me vale Verja Dos Tres Uy A lo mejor Aquí ya no puedo Vamos a poner Así Así Vale Sí Se ve bien No pasa nada El suelo Pues mira A lo mejor Lo hacemos De De cuarzo Si no Uno Dos Y bueno Me aviento un poco A la casa Me he gastado Creo que tres stacks Iré cogiendo Poco a poco Iré haciendo Poco a poco Bueno Se ha sigo Yendo la casa No está mal Poco a poco Estamos Terminando Ya sabéis Y bueno Si cuando termine La serie Bueno No va a terminar Ciertamente Si cuando matemos Al dolor En todo eso Queréis que Bueno Decoremos esto Como si fuera Una ciudad Yo por mí Pues Pues lo hago Pues lo hago Ejemplo Que si No sé Que Que podemos Hacer una Torreta O sea La muralla Más grande Que si Esto Como decía Yo Ponerlo Todo con tierra Que si Podemos Hacer Una bajada Y traer Aldeanos A la ciudad O poner Una muralla A la ciudad Pues Lo que queráis Poco a poco Iré haciendo La casa Para llenar Para meter Todo esto Que si No Bueno Pues Chavales Nos vamos En el próximo Episodio Y Hasta la próxima Darle Like Que vamos A llegar A los Cien Suscriptores Y bueno Lo estamos Haciendo Grandes Poco a poco Adiós